Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al lobo para que saque a la chiva El lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva Y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al fuego para que queme al palo El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al agua para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar al palo El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar a la vaca para que se tome el agua La vaca no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al hombre para que se lleve a la vaca El hombre si quiere llevarse a la vaca La vaca si quiere tomarse el agua, el agua si quiere apagar el fuego El fuego si quiere quemar el palo, el palo si quiere pegarle al lobo El lobo si quiere sacar a la chiva, la chiva si quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Llegó el momento de disfrutar de este divertido cuento infantil De las calaveras Chumala Cachumala Encuentra nuestra versión digital en Apple Libros, Amazon Kindle y en muchas más También podrás pedir la versión impresa en Amazon.com Y una fantástica versión de audiolibro narrada por una divertida brujita Escúchalo en Apple Libros, Audible, Google Play y todas las plataformas digitales Chumala Cachumala Chumala Cachumala 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 Gracias a Educa Baby TV